Para mantener un metro cuadrado de césped se necesitan aproximadamente 9 litros de agua al día y el 50% de su consumo de agua en el verano se destina finalmente al jardín. Andrea Moreno nos cuenta cómo usted puede diseñar áreas que sean sustentables en el actual contexto de crisis hídrica. Agradable a la vista, acogedor por sus intensos olores y matices. Un paisaje digno de una postal, pero ojalá fuera solo eso. Su costo y mantención potencian estas imágenes, la otra cara de la moneda. ¿Sabías que en los meses de verano el 50% del consumo de agua en una casa promedio se destina al riego del jardín? Pues su costo es tal frente a la sequía que parece insostenible su mantención. Todos quieren tener uno y que se mantenga así. El tope, el crítico panorama. Pese a él existen jardines sustentables y totalmente viables. Lo primero que se debe tener en cuenta. Yo mantengo con poca agua porque hay que cuidar el agua. Imagínense, aquí ni llueve. Y si uno se pone a gastar toda el agua que hay, imagínense. Vamos a quedar secos en el planeta. Mira, aquí hay regadores automáticos que duran 3 minutos, 1 minuto y medio. Casi todos los vecinos tenemos regadores automáticos que hacen que se mantengan verdes los jardines, pero a la vez no se gaste tanta agua. Los rociadores de jardín ocupan 10 litros de agua por minuto. Los jardines y las extensas áreas de pasto son un desafío para esta era. Uno que puede ser entretenido y cautivante. Disposición de agua, análisis de suelo y exposición. Al analizar el suelo es preferible la tierra tipo arcillosa o gredosa para mantener la humedad. Evita la evaporación y retiene agua. Al tener eso listo, las plantas más adecuadas son las autóctonas. Tenemos acá la lengua, la suegra. Esta es una planta que en realidad la puede regar cada 15 días y es de pura energía. Tenemos también las tracenas que también ustedes pueden tener una parcela y les puede regar una vez a la semana. Las especies vegetales implantadas pueden resultar sumamente invasivas y por no estar climatizadas a las características propias de la región, suelen requerir más cuidados y ser más afectadas por plagas. Además requieren más agua, un recurso que debemos cuidar en extremo, por lo que las especies nativas son hoy la única opción amigable con el medio ambiente y su bolsillo. El guiay, el peumo, el maitén, estos árboles en realidad son súper resistentes y son fuertes. Usted puede darse el lujo de regalos una vez a la semana. Es decir, un terreno en el que sea propicia la vida vegetal de especies nativas. Especies que se han dado naturalmente en el terreno a lo largo de los años. Son las especies que son propias del lugar y que por lo tanto se adaptan mejores a las condiciones del suelo y a las condiciones de sequía. Un amigo fundamental, que generalmente en las parcelas siempre hay, es el espino. Acacia caben, que cumple un rol fundamental, ya que es una leguminosa, captadora de nitrógeno. Su sistema radicular captura el nitrógeno fertilizante bajo tierra y hace que a otras especies sea más fácil poder colonizar. Por ejemplo, si uno invierte un 8% del valor total de la casa en su jardín, en 20 años puede incrementar el precio de la propiedad en un 12%. Así, un jardín es una inversión, sobre todo si se quiere potenciar algún tipo de huerto cultivo. Un punto fundamental a la hora de ya tener armado y en funcionamiento un jardín sustentable, es que se reduzca el uso de fertilizantes y pesticidas químicos. Su uso podría poner en riesgo la vida de las plantas. La nativa crece lento o que no es muy bonita, pero también hay que ser consciente con el entorno, con nuestro recurso. Hay que cambiar un poco el chip antropocéntrico del ser humano, que sea bonito para uno. Y otra opción es el compostaje. Sirve para mejorar el abono orgánico y el terreno. Opciones hay muchas de mejorar su jardín y contribuir al planeta.